He decidido que te tengo que olvidar Lo que tenga fe yo y no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a la tierra a pelear Porque conmigo está lleno de incantibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar Y no sé que por culpa del destino Y al revés si te das cuenta que estaba sobrando mal Que va, oye lo voy a acabar Y la gente de patilla llegó su vida y son que está Y decirle amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Y haz de tratarme en sí de esa manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda a otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera corazón Y haz de tratarme en sí de esa manera Y haz de tratarme en sí de esa manera Me lo hiciste en la segunda, pero la tercera, oye manita, no va a suceder, ah ah ah. Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera negrita, si a ti te andarme así, de esa manera, eh. Me invitaron a Guayama, sí, me invitaron a cantar, la orquesta de traíce mi de iguena. Acaba de comenzar, es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera mi amor, si a ti te andarme así, de esa manera, a no ser que por el destino, te arregles y te des cuenta, que estaba sobrando mal, y tenso, oye tu sabor en China. Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera negrita, si a ti te andarme así, de esa manera. Pero que azumba, su pare, oye yo vine a bailar a Guayama, yo no sé. Del campo al pueblo, cinco a cinco años, entiéndelo. Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera negrita, si a ti te andarme así, de esa manera, a no ser que por el destino, te arregles y te des cuenta. Es imposible amor, que yo te quiera negrita, si a ti te andarme así, de esa manera, a no ser que por el destino, te arregles y 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 te arregles. Es imposible amor, que yo te quiera negrita, si a ti te andarme así, de esa manera, a no ser que por el destino, te arregles y te arregles y te arregles y te arregles y te arregles. Ya yo no tengo nada, ya tú verás Es imposible amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Y hay que tratarme así, de esa manera A ver, no digo allá ¡Qué risa me da corazón! Entiéndelo, mi amor Yo me voy pa' Te canto el dolor Entiéndelo, mi amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mamita Y hay que tratarme así, de esa manera Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y no sin tu amor yo me muero Necesito tu carencia Y que ya me desespero Es imposible amor, que yo te quiera Que yo te quiera, mi amor Y hay que tratarme así, de esa manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que nada va sobrando más Y de eso, oye, tu sabor china Es imposible amor, que yo te quiera Si hay que tratarme así, de esa manera Y con esta Se acaba Muchas felicitaciones a Ernie y a Guandita Y muchas gracias por la nueva oportunidad de estar aquí